Chicos, tengo que hacer pasando revistas, hay una revista a mí y nos pone el refugio, porque los compañeros están trabajando, la revista cara es así, la pongo así chicos, para Pablito, ¿quién tiene la tapa? A Valeria, el cumpleaños de Taina, la hija o Taina, la hija de la mamá es Taina, esta no sé si es Taina o Taina, le mandamos un beso, igual dice, lo festejé con mis amigas online, con toda la familia, bueno te felicitamos, te mandamos un beso, hacemos rapidito, ya lo conté, lo de Pocho Labessi que tiene, está en cuarentena, en Zambar, con la nueva novia, que dice que fue una hija rica, en la playa le dicen gordito, el chico, que feo lo que dice, le invitan, anda a correr, volve al fútbol, para mí está fantástico, ¿no es cierto? Mira la masa de Pacman, acá están, mira los Pacman, y mira ahí la carterita de plástico, dice que lo tiene de secretario, le gritan y dice, ¿qué sos el mucamito que le llevas el bolso a tu novia? Pero ¿quién le dice? Si me mueve la playa, le dice, ya sé, claro, no dice nadie, las malas lenguas lo dice, si él vive en una casa que tiene playa, en Zambar, mami está, el fondo de la casa es a la playa, es una casa de esas que tienen playa, Chico, qué pobre, nosotros somos internacionales, ¿tú Mario sale a hacer las compras? Sí, claro. Mira, ¿y quién lo copió? Macron, va a todo el mundo. El presidente de Francia. El primer ministro de Francia es el presidente, ¿qué es? El primer ministro. El primer ministro, acá está, Macron, ustedes saben que él tiene cuarenta y pico, la mujer le lleva veinticinco años más o menos, tiene sesenta y pico y no puede salir. Entonces le dice, le dice, Macron, Macron, le dice, le dice, Macron, Macron, Emmanuel le llama, Emmanuel, Emma le dice, Emma, ¿me traes la churrasca? ¿Qué fue a comprar ahí, Rinaldi? Viene, usted estaba jugando el... Omnibus es. Tiene razón, no tiene barbijo. Por ahí, ahí no hay necesidad. Pero ella sí la tiene, la vendedora. Le dijo, me traes unas paillitas, unos maquillajes, unos fiambres, le dijo... Puebo de pasta. Bueno, ella, ¿cómo se llama? Brigitte Merit-Clock. Le hago una pregunta. ¿Es de ella? No, no es eso. ¿Usted, Rinaldi, porque me llamó recién Julio Martínez, ¿por qué está mostrando el otro lado que es una publicidad del vino? No, no, eso es una cosa de ellos, ¿eh? ¿Está operando de los santos? El negro, es decir, el negro, el negro, porque Pablo me enfoca a Macro. Claro, pero el negro, mi amor, para mí el negro está metido, el negro está metido, hay tongo. Escúchame, me escucha, Rinaldi, la última hoja la da vuelta y el chivo no aparece. Ya se lo expliqué veinte veces. Ey, ¿por qué no me dijiste la primera vez, querido? Se pide como vaya a nadie, ¿eh? Para mí no estás prendido. Chicos, bueno, ahora atención porque te voy a mostrar la doble página, negro, y no puedo doblar. No la puedo doblar. A ver, ahora puede. No puedo doblar. Me dijeron que sí, Rinaldi. Chicos, me encanta mostrar al negro Lavie, porque el negro Lavie es talentoso, es buen tipo, está trabajando. Y como está en la casa, dice, entreno, pinto y escribo mis memorias. Raúl Lavie en la intimidad de su cuarentena que tiene. Mirá qué talentoso que es para la pintura. Mirá que los cuadros me hace acordar a Anthony Quinn. Sí, 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 claro. Bueno, Raúl Lavie, querido, te mando un beso grande. Y a tu mujer, a la que la quiero, también a Laura, que es amorosa. Chicos, tengo que meter... No me diga que va a un escándalo mundial ahora. Este, sí, escándalo mundial. ¿Qué pasó? Empieza algo lindo. Negro Boy Doble, dice, escribí un cuento para mí. Ay, Boy Doble. En el escándalo internacional, se unieron Madonna y Paul McCartney, juicio, porque dice que lo copian. Ah, porque usted lo dijo, y Paul McCartney también al nieto. Que se llamaba, hey, hey, gran padre le había dicho, gran fada le había dicho, la había titulado. Mi amor, acá tenemos el video donde Paul McCartney dice que le hace juicio. Ahí está, míralo, le hace juicio, dice Paul McCartney. ¿Lo puede traducir? Haga la traducción. Estoy indignado porque he escrito un libro y alguien llamado Marley me ha copiado. Por eso le mandé a mis abogados para dar un juicio terrible a Marley. Si tú estás haciendo simultáneamente, no te empieza, estoy indignado. Y lo nombra directamente, juicio a Marley. A Marley lo nombró. Me parece que dijo Alejandro Viede, me parece. Sí. No lo reconoce como Marley. Y bueno, chicos, solo el escándalo que produce en la cuarentena. Y el último le mando un besito que no estaba en tanto. Topa, digo, topa. Ah, mi amor, sí. Felices, felices. Deben una doble, querido. El chico tiene 15 años, ya. Usted no se entera tarde de todo, Marley. Bueno, yo me acuerdo que lo había hablado, pero bueno, no tenía tan presente. A ver la foto del nene. Mitai, se llama la beba. Mitai. Mitai. Claro, ya está. Acá está la cabecita y el malamanito, dice. El animador infantil cuenta el maravilloso presente que vive en Miami, donde quedó varado por el coronavirus y a donde viajó para recibir a Mitai, que tiene tres meses. Creo que es un nene, ¿no? No, nena, nena. Una nena. Qué lindo. Están felices. Bueno, digo, topa, te mando un beso grande, porque sos papá y... ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Con quién está? Perdóneme. No lo sé, querido, con quién está. Está en pareja hace mucho tiempo. Sí. Yo hablé en serio con él hace un par de días. Él está casado con él. Está en pareja hace mucho tiempo, buscaron mucho esta beba y están felices. Yo le mando un beso grande. Bueno, le mandamos un beso. Me encanta. Después averigüe. ¿Ese es él también, no? Claro, es el personaje. Es el personaje del cocinero. Dice que quería venir a las mañanas acá, le dije que no. ¿Lo sacó usted? Sí, ya lo sacó. ¿Usted es el que autoriza quién, entre quién, no a este canal, no? Totalmente. Le dije, no, vos venías del programa de infantil, le dije, y vestiste de azul, pero cocinero acá hay uno solo, le dije. Muy bien. ¿Quién se llamaba? Bien, lo dije para yo. Un beso copa. Bien, bien, bien. Bueno, vamos a hacer pastelitos. ¿Ya se lo comió? No, se lo dio a los chicos. Se lo dio. Bueno, ahora vamos a guardarle a Nélida porque si no me matan. Si no me matan. Nélida, te vamos a mandar. Vos sí te lo... Sí, gracias. Ya me lo senté. Ya me lo senté. Ya me lo senté. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, chicos, vamos, 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 vamos.